Hola cómo están en este vídeo te voy a enseñar cómo hice este bolso tipo morral a crochet y con diseño de animal print este bolso es mediano mi bolso tiene un asa de un material muy bonito y suavecito también le hice un cordón con borlas para que pueda ajustarse en la base tiene un diseño muy bonito de diámetro mide 19 centímetros y de largo mide 25 centímetros este es el gráfico que utilicé para la base de la bolsa pero solamente hice hasta la vuelta número 12 y al final me quedaron 120 puntos y los gráficos que utilicé como guía los voy a dejar en mi página de instagram que es crochet guión bajo serimar y en la pestaña comunidad este es el gráfico que utilicé para el diseño de animal print el gráfico es de 20 puntos y de 22 vueltas y voy a estar repitiendo cada vuelta 6 veces hasta completar los 120 puntos ahora si no quieren estar contando los puntos del gráfico yo me hice esta guía donde están las 22 vueltas y los 20 puntos de cada vuelta y con esta guía se les va a facilitar mucho hacer el gráfico los materiales que utilicé para este proyecto un gancho del número 15 y del número 4 una aguja estambrera un separador tijeras cinta métrica una tarjeta esta la voy a utilizar para hacer las borlas un tope de cordón utilice estambre en color beige y en color negro y para el asa utilicé este material que la etiqueta dice faubes fur o pieles sintéticas y es 100% poliéster también utilicé un poco de rafia para que la bolsa me quede un poquito más rígida para que no me quede tan aguadita voy a hacer un anillo mágico hago una cadena aquí voy a empezar a utilizar la rafia para que la base y la bolsa me queden un poquito más rígidas voy a poner la rafia y voy a pasar el gancho voy a hacer 10 medios puntos dentro del anillo mágico voy a poner mi separador aquí al inicio es un poquito incómodo tejerlo pero solamente esta vuelta va a ser incómoda para hacer esta base vamos a estar aumentando 10 puntos por cada vuelta que hagamos ya que termine voy a ajustar el anillo mágico para que se cierre el círculo antes de quitar el separador voy a pasar el gancho siempre vamos a estar tejiendo en la hebra de atrás de la cadena y pongo por encima la rafia paso la hebra pero no voy a cerrar porque aquí ya voy a empezar a utilizar el siguiente color paso la hebra para cerrar el punto este es el primer punto de la vuelta número dos voy a poner mi separador porque vamos a estar tejiendo en espiral voy a ir escondiendo esta hebra de inicio la rafia y el color negro en esta vuelta voy a hacer un aumento en cada punto pero uno de cada color en el mismo lugar hago el color beige voy a cambiar de color y cierro el punto aquí ya tengo un aumento en el primer punto en el siguiente también en la hebra de atrás hago un punto y lo cierro con el siguiente color y en el mismo lugar hago el punto y lo cierro con el siguiente color voy a estar repitiendo esto un aumento en cada punto voy a estar repitiendo esto un aumento en cada punto uno de cada color y al final voy a terminar esta vuelta con 20 puntos ya terminé la vuelta este brita la voy a cortar para que no me estorbe seguimos tejiendo en espiral y en esta vuelta voy a pasar el gancho por la hebra de atrás todas estas hebritas las seguimos escondiendo aquí voy a hacer esta secuencia un punto en color negro y como es cambio de color lo cierro el punto con el siguiente color voy a poner mi separador aquí en el color beige voy a hacer un aumento un aumento y cambio de color y voy a estar repitiendo esta secuencia en el color negro un punto en el color beige hago dos puntos y repetimos la secuencia un punto en negro y en el siguiente dos puntos en color beige cuando termine la vuelta voy a tener 30 puntos ya terminé la vuelta aquí voy a hacer esta secuencia aquí voy a hacer esta secuencia un punto en color negro y pongo mi separador cambio de color y los aumentos los voy a hacer en el primer punto un aumento en color beige en el siguiente un punto un punto un aumento un punto hago el aumento en el mismo lugar otro punto y en el siguiente un punto y cambio de color y repito la secuencia un punto cambio de color en el siguiente un aumento y en el siguiente un aumento y en el siguiente un aumento y en el siguiente un aumento un aumento cambiamos de color repetimos esta secuencia y al terminar vamos a tener 40 puntos ya terminé la vuelta y cierro el punto con el color negro y voy a hacer esta secuencia un punto en color negro y pongo el separador aquí cambiamos de color aquí los aumentos los vamos a hacer en el primer punto del color beige un punto y un punto un punto en color negro un aumento y en los siguientes un punto aquí vean como queda rígida la base con la rafia voy a hacer un aumento en los siguientes un punto en el color que se presenta aquí vamos a cambiar de color tengan cuidado con las hebras que no se les vayan enredar cierro el punto y repito la secuencia haciendo un aumento en el primer punto y un punto en los siguientes en el color que se presenta cuando termine esta vuelta voy a tener 50 puntos ya terminé la vuelta voy a cambiar de color aquí voy a hacer esta secuencia un punto en color negro ponemos el separador y cambiamos de color aquí vamos a hacer una pequeña modificación un aumento en el primer punto y cambiamos de color un punto en color negro y cambiamos de color en los siguientes un punto y esta es la secuencia que vamos a estar repitiendo cambiamos de color un punto en color negro en el siguiente vamos a hacer un aumento cambiamos de color hacemos un punto y cambiamos de color y hacemos un punto en los siguientes dos puntos al terminar esta vuelta vamos a tener 60 puntos ya terminé la vuelta ahora vamos a hacer estas secuencias un punto en el color que se presenta y aquí en este punto negro es donde vamos a estar haciendo los aumentos un punto un punto un punto un punto un punto y aquí hacemos los aumentos y hacemos el punto en el color que se presente y aquí el aumento eso es lo que vamos a estar haciendo en esta vuelta hacemos un punto pongo el separador en estos un punto cambiamos de color y aquí es donde vamos a hacer el aumento en el color negro cambiamos de color hacemos un punto un punto un punto y repetimos esta secuencia un punto en el color que se nos presenta cambiamos de color aquí aquí hacemos el aumento y en los siguientes un punto en el color que se presenta repetimos esta secuencia y cuando terminemos la vuelta vamos a tener 70 puntos ya terminé la vuelta voy a cambiar de color ahora los aumentos los vamos a hacer en el primer punto en color negro aquí en el primer punto aquí y en todos los demás vamos a hacer un punto en el color que se presenta voy a iniciar con la secuencia hacemos un punto y ponemos el separador hacemos un punto en el siguiente un punto un punto y en el siguiente que es el primero vamos a hacer el aumento en el siguiente un punto y ya repetimos un punto en el color que se nos presenta hasta llegar a donde vamos a hacer el aumento y ya continuamos haciendo un punto en cada punto y cuando terminemos la vuelta vamos a tener 80 puntos ya terminé la vuelta aquí vamos a hacer un pequeño cambio y el aumento lo vamos a hacer aquí en el primer punto en color negro voy a continuar voy a continuar con este color hago un punto en cada punto y pongo mi separador aquí 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 tienen que ser 5 puntos en color beige para que no se note el cambio de color en la vuelta aquí es donde vamos a estar haciendo el aumento en el primer en el primer y en los siguientes un punto cambio de color aquí van a ser 5 puntos en color beige cambio de color y aquí en el primero hacemos el aumento 2 puntos en color negro cambiamos de color y hacemos los 5 puntos en color beige repetimos esta secuencia y cuando terminemos la vuelta vamos a tener 90 puntos ya terminé la vuelta aquí vamos a continuar con el color beige y aquí en el primer punto negro es donde vamos a hacer el aumento hago el punto y voy a poner mi separador un punto en cada punto aquí cambiamos de color y en el primer punto vamos a hacer un aumento cambiamos de color hacemos un punto en el siguiente y cambiamos de color y un punto en los siguientes dos puntos cambiamos de color aquí hacemos los 5 puntos en color beige cambiamos cambiamos de color y repetimos la secuencia un aumento en el primer punto y cambiamos y cambiamos de color hacemos un punto en el siguiente y un punto en los siguientes dos puntos voy a continuar con esta secuencia hasta que me queden dos puntos y al terminar la vuelta vamos a tener 100 puntos ya voy a terminar la vuelta y me quedan dos puntos aquí para que no se vea el cambio de color los últimos dos puntos los vamos a hacer en color negro y ya terminamos la vuelta voy a quitar el separador voy a continuar en color negro tienen que ser 9 puntos en color negro hasta llegar al siguiente cambio de color aquí vamos a hacer los aumentos 9 puntos en color negro un aumento y así vamos a repetir esta secuencia ahora completamos los siguientes puntos en color negro hasta llegar al cambio de color aquí vamos a hacer el cambio de color aquí hacemos el aumento cambiamos de color voy a hacer 9 puntos en color negro y un aumento de color y un aumento Cambio de color, aquí un aumento, repetimos esta secuencia y cuando terminemos la vuelta vamos a tener 110 puntos. Ya terminé la vuelta, voy a continuar con el color negro, en esta vuelta vamos a hacer los 9 puntos en negro y aquí vamos a hacer el aumento. Un punto en color beige, 9 puntos en negro, un aumento, un punto y vamos a continuar esta secuencia en esta vuelta. Voy a continuar, un punto en cada punto. Aquí cambio de color, en el siguiente un aumento, en el siguiente un punto, Hacemos los 9 puntos en color negro. Cambio de color, cambiamos de color, Hacemos el aumento, Un punto, Cambio de color, Repetimos esta secuencia y al terminar la vuelta vamos a tener 120 puntos, va a ser la última vuelta de aumentos que vamos a hacer. Esta es la base de la bolsa, ya con las 12 vueltas que acabamos de hacer y con un total de 120 puntos. Ya terminamos esta vuelta, a partir de aquí ya no voy a hacer aumentos, me voy a quedar con los 120 puntos de la base, voy a hacer esta vuelta solamente con el color negro y voy a hacer la vuelta de 120 puntos. Ya terminé la vuelta, así es como nos está quedando la base que se ve un poco más rígida. Solamente esta vuelta la vamos a hacer diferente, aquí están las cadenas del borde y el punto lo vamos a levantar en el nudito que está abajo de la cadena, en estos nuditos. Y ya terminé la vuelta, así es como nos está quedando la base que se ve un poco más rígida. Y abajo está el nudito. Y vamos a hacer un punto en cada punto. Pongo mi separador. En esta vuelta nos vamos a tardar un poquito más, porque a veces este nudito está un poco apretado. Pero esta es la única vuelta que vamos a levantar los puntos de esta forma. Ya terminé la vuelta. Aquí los puntos ya se van a empezar a ir hacia arriba. Voy a quitar el separador. Aquí vamos a seguir tejiendo los puntos en la hebra de atrás de la cadena. Voy a hacer esta vuelta normal de 120 puntos. Esta es la guía que voy a utilizar para hacer el diseño de Animal Print. Yo siento que es un poco más sencillo para no estar contando todos los puntos que vamos a hacer. Y para identificarlos, el color negro le puse N, el color beige le puse B. Aquí están las 22 vueltas. Por ejemplo, aquí inicio con 2 puntos beige, 1 negro, 6 puntos beige, 1 negro, 2 puntos beige, 2 negros, 4 beige, 1 negro, 1 beige. Y ya que lo termine, que son 20 puntos, vuelvo a iniciar en la misma vuelta y lo repito y ya van a ser 40 puntos. Y después lo vuelvo a repetir y ya vamos a tener 60, así hasta completar los 120 puntos de la vuelta. Y ya que termine, me paso a la siguiente línea y repito esta secuencia 6 veces para completar los 120 puntos. Así, hasta tener las 22 vueltas de este gráfico. Para hacer este diseño, únicamente son cambios de color. Y con esta guía se les va a facilitar los puntos que van a estar tejiendo. Voy a hacer unas vueltas con ustedes, pero no voy a hacer las 20 vueltas porque si no el video se haría muy largo. Pero van a ver que es muy sencillo de hacer. Aquí, ya para terminar la vuelta, lo voy a cerrar con el siguiente color. Porque ya vamos a hacer el diseño de Animal Print. Voy a iniciar con dos puntos en color beige y pongo mi separador. A partir de aquí, para hacer el diseño de Animal Print, voy a empezar de la vuelta número 1. El último punto lo cerramos con el siguiente color. Un punto en color negro. El último punto lo cerramos con el siguiente color. Aquí va a hacer un punto en color negro. Dos puntos en color beige. Dos puntos en color negro. Cuatro puntos en color beige. Un punto en color negro. Y un punto en color beige. Esta es la secuencia que vamos a repetir seis veces para que sean los 120 puntos de la vuelta hasta llegar al marcador. Ya terminé toda la vuelta. Voy a cerrar con este color. Voy a cerrar con este color. Porque voy a iniciar con ocho puntos en color beige. Voy a cerrar con este color techniques. Voy a cerrar con este color. Y este color nick, ya se las deten. Voy a cerrar con esta en color. Mira, ya se NY. el último punto lo cierro con el siguiente color hago tres puntos en color negro uno en color beige tres en color negro tres en color beige uno en color negro y uno en color beige esta es la secuencia que vamos a repetir en esta vuelta la repetimos seis veces que son los 120 puntos hasta llegar al marcador ya terminé toda la vuelta aquí voy a cerrar con el color negro porque vamos a hacer cambio de color hacemos un punto en color negro y pongo el separador hago cuatro en color beige hago cuatro en color beige uno en color beige tres en color beige dos en color negro dos en color beige dos en color beige seis negros y uno en color beige y esta es la secuencia que vamos a repetir en esta vuelta hasta tener los 120 puntos ya terminé la vuelta aquí vamos a cambiar de color y vamos a iniciar con dos puntos en color negro dos en color beige tres en color negro aquí van a ser siete en color beige cuatro en color negro y dos en color beige vamos a estar repitiendo esta secuencia hasta tener los 120 puntos ya terminé la vuelta voy a continuar de la vuelta 5 a la vuelta 22 haciendo el diseño de animal print aquí ustedes pueden seguir los gráficos el que se les facilite más y recuerden que solamente son cambios de color ya terminé hasta la vuelta número 22 aquí la bolsa queda como un cilindro y vean como la consistencia es un poco más rígida las siguientes vueltas ya no voy a utilizar la rafia ya la corté porque ya no quiero que el tejido esté rígido y aquí el último punto lo vamos a deshacer porque vamos a cerrar con el color negro el color beige también ya no lo vamos a utilizar voy a cerrar el punto voy a cerrar el punto voy a hacer a partir de aquí todas las vueltas en color negro el color beige también ya lo podemos cortar estas hebritas las vamos a ir escondiendo y voy a hacer esta vuelta de 120 medios puntos ya voy a terminar la vuelta y me quedan dos puntos y aquí voy a tratar de emparejar el tejido hago dos puntos deslizados y donde tengo el separador voy a cerrar esta vuelta con punto deslizado quito el separador a partir de esta vuelta ya no voy a tejer en espiral y esto lo hice para emparejar el tejido aquí voy a iniciar tejiendo siempre en la hebra de atrás voy a hacer de la vuelta número 24 a la 27 vueltas de 120 medios puntos ya terminé hasta la vuelta número 27 aquí en esta vuelta voy a hacer unos huequitos que es donde voy a pasar el cordón voy a hacer 13 medios puntos para нач Zacate, las heridas, laiedad de la próxima Hago dos cadenas Me brinco dos espacios y en el siguiente vuelvo a iniciar Voy a hacer ocho huequitos como este Y vuelvo a hacer otros tres de medios puntos Ya terminé los tres de medios puntos Hago dos cadenas Me brinco dos espacios y en el siguiente vuelvo a iniciar otra vez Y esta es la secuencia que voy a estar repitiendo Ya voy a terminar la vuelta Hago dos cadenas Me brinco dos espacios Y donde está el separador hago un punto deslizado Y por estos huequitos vamos a estar pasando un cordón Ahora voy a hacer la vuelta número 29 Normal Con medios puntos en la hebra de atrás de la cadena Voy a hacer un punto en cada punto Y cuando lleguemos a las cadenas Un punto en la hebra de atrás Ya terminé la vuelta Esta va a ser la última vuelta que hagamos Voy a hacer un borde Paso el gancho y tomo hebra Y esta hebra Y esta hebra la voy a pasar hacia atrás del gancho Y hago medio punto Es como un medio punto retorcido Tomo hebra Y esta la voy a pasar hacia atrás del gancho Y hago medio punto Paso el gancho y tomo hebra Esta la voy a pasar hacia atrás Y hago el medio punto Voy a pasar la hebra así Para que vean Como se pasa por abajo del gancho hacia atrás Y medio punto Y esto es lo que voy a estar repitiendo Hasta terminar la vuelta Ya voy a terminar la vuelta Aquí voy a hacer un punto deslizado Una cadena Y corto la hebra Ya terminamos el borde Queda como si fuera un torsal Y esta hebra la vamos a esconder Por el revés de la bolsa Y ya casi tenemos lista nuestra bolsa Ahora voy a hacer el cordón de la bolsa Y voy a pasar la hebra alrededor Para más o menos ver el tamaño Aquí al inicio Le voy a dejar unas hebritas extras Que son las que van a colgar Esto lo voy a hacer solamente Para tomar el tamaño de la bolsa Y el hilo que voy a necesitar Ahora esta hebra la voy a hacer Cuatro veces su tamaño Esta es la segunda Esta es la tercera Esta es la cuarta Le voy a dejar Unas hebritas al inicio Para poder unir la borla Ya que tengo listo el tamaño Lo voy a acomodar Solamente para que me quede Las hebras por la mitad Y este es el tamaño Lo que voy a estar utilizando Antes de iniciar Voy a acomodar las hebras Este lado Es el que va al ovillo Y este lado Es donde está El inicio de la hebra Antes de iniciar el cordón Voy a dejar unos 20 centímetros Y voy a hacer un nudito Y voy a pasar el gancho Lo voy a ajustar poquito Pero no lo ajusten demasiado Para poder hacer el primer punto Ahora voy a acomodar Mis hebras Voy a tomar esta hebra Y la voy a pasar Por encima del gancho Y ahora Tomo la siguiente hebra Y hago Medio punto Ahora si voy a ajustar El nudito que hice Y esto es lo que voy a repetir Esta hebra La voy a pasar Por encima del gancho Y hago Medio punto Paso la hebra Por encima del gancho Y hago Medio punto Paso la hebra Y hago Medio punto De esta forma Voy a hacer el cordón Voy a hacer 40 centímetros Ya que tengo Mis 40 centímetros Esto es La hebra Que me queda Y aquí también Voy a dejar Estas hebras Al final Porque me van a servir Para unir la borla Aquí voy a pasar Las dos hebras Por la cadena Voy a ajustar Estos son los 40 centímetros Del cordón Y estas hebras Que están aquí Al inicio Ahorita vamos a ver Cómo las vamos a pegar A la borla Antes de pegar La borla Voy a meter Voy a meter El cordón Por la bolsa Aquí está La parte Del inicio Y el final De la bolsa Donde se ve El cambio De color Y este lo voy a dejar De costado Para que se pierda Voy a hacer Voy a iniciar Aquí de este lado Este va a ser El frente De la bolsa Y voy a pasar El cordón Por los ocho Huequitos Que hice Ya le puse Todo el cordón El cordón No lo quise Hacer muy largo Para que no Colgara demasiado Y antes de pegar La borla Vamos a poner El tope De cordón Por este hoyito Vamos a pasar Las hebras Tiene como Un resortito Con la aguja Estambrera Voy a pasar Las dos hebritas Voy a apretar Para que se abra El huequito Y voy a pasar La aguja Para pasar Las hebritas Las voy a dejar En la parte Delgadita Para poder Pasar la otra Y que no me cueste Trabajo Aquí voy a apretar Otra vez Y voy a pasar También Estas hebritas Ahora sí Ya voy a jalar Hasta la parte Del cordón Y de esta forma Vamos a ajustar La bolsa Con este tope De cordón Y ya solo Y ya solo Falta hacer Las borlas Aquí ya hice Una Y ya la pegué En el cordón Ahorita Ahorita vamos a hacer Esta Es muy sencilla De hacer Aquí tengo La tarjeta Que voy a utilizar Voy a poner La hebra Por encima Y le voy a dar Las mismas vueltas Que hice En la anterior Van a ser 30 vueltas Ya que terminé Voy a cortar La hebra Y ahora Con la hoja Estambrera Voy a tomar Una de las hebritas La voy a pasar Por el medio Ahora voy a sacar Estas hebritas De la tarjeta Háganlo con cuidado Para que no se les vayan A desbaratar Las vueltas Y ahora Voy a tomar La otra hebrita Del cordón Y vamos a hacer Un nudito Voy a acomodar Que quede aquí Centrado Y voy a ajustar Voy a hacer Otro nudito Y ahora Si voy a ajustar Fuerte Con estas hebritas Tomen la más larga La voy a pasar Alrededor de la borla Varias veces Ahora esta La voy a pasar En el otro sentido Y ahora Voy a hacer Un nudito Con estas dos hebritas Traten de que El nudito Quede por encima De estos hilos Que acabamos de poner Voy a hacer Otro nudito Y ajusto Ahora este nudito Lo vamos a esconder Voy a pasar Las dos hebritas Por la aguja Estambrera Y las voy a pasar Por atrás De estas hebritas Para que el nudo Se esconda Así ya no se ve Y ahora Con las tijeras Vamos a recortar Aquí Para ir dándole Forma a la borla Y ahora Vamos a acomodar Bien para emparejar El borde Para que nos quede Lo más parejito Posible Voy a acomodar Y le voy a dar Otra emparejada Y ya terminamos Esta borla Verdad que es muy sencilla De hacer Ahora vamos a hacer El asa de la bolsa Voy a dejar Aquí unos Veinte centímetros Al inicio Voy a utilizar El gancho De quince milímetros Voy a hacer Un nudo deslizado Y lo voy a ajustar Y ahora voy a hacer Cadenas Voy a hacer Las cadenas Y no las voy a ajustar Mucho Voy a hacer Cincuenta y dos centímetros Que es el tamaño Que yo quiero Para mi asa Miren que bonito Queda Ya terminé Los cincuenta y dos centímetros Y son Veinte cadenas Este es el tamaño Que yo necesito Para mi bolsa Ustedes chequen El tamaño Si la quieren Más larga O si la quieren Más corta Si lo quieren Más pequeño Podrían ponérsela Aquí en el brazo Si la hacen Más larga Se la pueden Colgar del hombro Esto es Selección de ustedes Yo la voy a dejar De este tamaño Para terminar Voy a cortar Y voy a dejar También unos Veinte centímetros Voy a sacar La hebra Y voy a ajustar Este material Es muy suavecito Muy bonito Aquí ya tengo Lista mi bolsa Y lo voy a unir Aquí En estas orillas Aquí voy a poner El asa Con un gancho Voy a pasar Esta hebra La voy a ajustar Hasta donde Sienta que empiezan Las cadenas Se siente más gordito Aquí voy a hacer Un nudito Y voy a ajustar Bien en la orilla Voy a hacer Otro nudito Lo bueno Lo bueno De este material Es que no se notan Los nuditos Por el pelito Que tiene Y aquí Las hebras Que estén Allí Dobladas Hay que sacarlas Aquí en el otro Extremo Vamos a pasar También En esta parte Vamos a pasar Lebrita Voy a ajustar Hasta donde Sienta Que inician Las cadenas Y voy a hacer Unos nuditos Voy a ajustar Bien aquí En la orilla Voy a hacerle Otro nudito Este es el fondo Tiene un buen tamaño Si ustedes quieren También la pueden forrar Estas hebritas Que nos quedaron Al inicio Las vamos a esconder Voy a buscar Donde están Las cadenas Y la voy a pasar Por ahí Busco la siguiente cadena Y voy a pasar La hebrita Voy a esconder Voy a pasar El extremo Por ahí Para esconderla Y así Va a quedar Más gordita El asa Y no se nota Este hebrita Que estamos Escondiendo Se va a perder Voy a pasar Por otra más Para que no se vea Aquí esta colita Y listo Ya se escondió Del otro extremo Vamos a hacer lo mismo La hebrita que nos quedó La vamos a perder Así es como nos queda Ya terminada La bolsa Con el asa Y ya terminamos Nuestra bolsa Tipo morral Con diseño De animal print Con una base Que tiene un diseño Muy bonito La bolsa Ya vieron Que es muy sencilla De hacer Solamente son Cambios de color Y tanto la base Como el diseño De animal print Es solamente Seguir los gráficos Espero que les haya Gustado este video Y los invito A que me acompañen En los siguientes Tutoriales Les mando un abrazo A todos Y nos vemos luego